En algunos lugares de América Latina hay jóvenes que luchan por transformar su vida. El fútbol para mí es una pasión. Me gusta tanto el fútbol que tengo casi cuatro equipos. Desde que empezamos a trabajar en el fútbol, los chicos crecieron mucho. Mi nombre es Agustín, vivo en Barracas, Argentina, y te invito a vivir el otro sueño. El otro sueño, en exclusiva. Domingo, on Direct TV. Gracias por ver el video.